Para generar una cultura de empatía en las calles de la Ciudad de México, se puso en marcha el programa permanente Curso de Sensibilización a Operadores del Transporte Público, con el cual, a través de una clase teórica, conductores de diversos tipos de vehículos para pasajeros aprenden sus derechos y obligaciones de acuerdo a la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Asimismo, realizan un recorrido de 5 kilómetros en bicicleta por distintos puntos de la ciudad, con lo que al colocarse en el pedal del otro, se promueve una convivencia armoniosa entre todos los actores de la vía. Desde su inicio, en 2013, este curso ha capacitado a más de 2.000 operadores de los sistemas M1, Metrobús, EcoBici y Taxis Capitalinos, así como Gasfenosa y Cemex. Con este tipo de acciones, la Secretaría del Medio Ambiente refrenda su compromiso por hacer de esta ciudad un referente ciclista a nivel mundial. Ciudad de México. Ciudad Ciclista. Capital social por ti.